Bueno, eh... Kiko, vamos a comenzar, ¿eh? Buenas gentes ¿Empezamos? Con tu hija fe y ahí tú tú No, no es raro, la gente... La idea, este es un proceso, o sea que no nos preocupa que haya mucha o poca gente sino que la idea es que poco a poco nos vayamos acostumbrado a recuperar primero el contexto tertulia pero siempre con un invitado o una invitada de los territorios de los que queremos hablar le llamamos café mundial porque realmente este espacio laboral es internacionalista profundamente internacionalista y creemos que por desgracia nos fijamos en los territorios siempre a golpe de noticia a golpe de desastre, a golpe de guerra, a golpe de drama y no estamos en el día a día de territorios importantes Hoy nos vamos a centrar en Chile por varias razones Una, porque el sábado en la mañana tenemos la presentación de un libro maravilloso sobre mujeres mapuche No sé si conocéis el tema de los mapuches Los mapuches son un pueblo originario, un pueblo indígena fortísimo que obligó a los españoles a negociar con ellos el pacto del río Bío Bío y aún hoy sigue luchando brutalmente por su autonomía y de hecho hay muchísimos encarcelados las mujeres mapuche, las machi, que son las líderes espirituales hay varias encarceladas están enjuiciados por la ley antiterrorista de Chile y eso ha ocurrido con el gobierno socialista con el gobierno de derechas de ahora, eso ha sido permanente Le hemos pedido a un compañero, a César Baeza Hidalgo César Baeza es periodista de profesión pero yo diría que es un, fundamentalmente es una maravillosa persona tuvo que exiliarse un tiempo de Chile yo de hecho lo conocimos fuera de Chile volvió a Chile hace unos años y es editor, periodista independiente es el corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Chile y lo que le hemos pedido es que nos cuente un poquito qué está pasando ahora en Chile como antecedente a lo del sábado qué luchas hay, qué resistencias hay, qué está pasando ahí un poquito vamos a empezar con un vídeo que nos ha pedido que pasemos después lo vamos a, vamos a tenerlo a él y podamos poder también intercambiar con él y la idea es que bueno, le hemos dicho que nos sale 15 minutillos, 20 para situarnos y a partir de ahí hacemos una tertulia aquí entre nosotras y con él también, ¿no? que se va a mantener entonces voy a poner el vídeo, si os parece y la prueba es que no son opuestas es que no son opuestas es que el régimen militar fue el que propició llegar a la democracia un gobierno militar y un régimen democrático son dos realidades distintas pero no son dos realidades opuestas y la prueba es que no son opuestas es que el régimen militar fue el que propició llegar a la democracia y el que lo logró y terminó el régimen militar y empezó la democracia pero fue el propio régimen militar el que se lo propuso Y esto es bien importante de paso subrayarlo, porque hoy día cada personaje que viene invitado al país se siente como en el deber de rendirle toda clase de homenaje a los combatientes de la libertad que lograron en Chile la democracia, como que la hubieran arrebatado a las fuerzas armadas, al gobierno militar o a quienes lo respaldaban. La realidad es muy distinta. Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron. Ellos recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada, ni un día antes ni un día después. Y lo recibieron dentro de la constitución que nosotros elaboramos, con el conjunto de reformas que se hizo el año pasado también acordado con el gobierno militar. Ellos querían derribar al gobierno militar antes del año 89, desde el 83 en adelante, o desde el 73 en adelante para ser más preciso. Entonces el día siguiente que se instaló y que vieron que no les iba a entregar el poder a los demócratas cristianas. Para no dar nombres. Desde entonces trataron ya de derribar. Y siguieron y acentuaron la cosa cuando vino la crisis económica en el 82 o 83. Pero no lo consiguieron. ¿Y por qué querían derribar al gobierno militar? No solo por el ansia de que finalizara pronto, sino porque querían desmantelar la institucionalidad que habíamos construido a través de la constitución del 80. Y en eso lo dijeron en todos los tonos. Fueron absolutamente claros. Pero tampoco lo han conseguido. Insisten en eso. Todavía están todo de hacerlo. Lo tienen como tarea pendiente. Llegar a la plena democratización. O sea, no han abandonado su objetivo final. Pero no lo han conseguido. ¿Estamos o no estamos en democracia? Si estamos en democracia, quiere decir que democracia fue lo que nosotros construimos en la constitución para que se verificara el día en que la constitución determinaba que se verificaba y que se verificó. ¿Y apoya ahora la democracia? Claro, pues el gobierno irá para eso. La señora me dijo que el otro día se vive bien en democracia, señoras y hermanos. Claro, señora, muy bien. Por eso es que trabajamos 16 años y medio para construir la vida. Bueno, vamos a hablar también con César, que se sabe por qué nos ha puesto este vídeo de arranque. Bastante impacto. ¿Quién es lo de África? César. Hola. Bueno, ya te voy a poner a la humanidad presente. ¿Lo tienes en shock? ¿Qué es eso? Lo tienes en shock porque no saben quién es el señor, el ergúmero que nos has puesto para merendar, que nos ha creado un poco de atragantamiento. ¿Puedes saludar? Yo me pedía que ustedes tienen algo de comer y tú a mí no me has mandado nada. Hay que quedar lejos. Hola, ¿cómo están? Pues todo tuyo. Explícanos la jugada. Bueno, el señor que vieron en el vídeo. Su nombre es Jaime Guzmán, fue ministro del gobierno de la dictadura, cívico-militar. Y es un fiel representante de que la dictadura en Chile ha sido mal llamada militar, puesto que evidentemente los militares por sí solos no habrían sido capaces de pensar en una cosa tan macabra como lo que nos tocó vivir en Chile durante más de 17 años y seguimos viviendo hasta el día de hoy. Este señor, además, se le atribuye ser parte de la comisión que elaboró la nueva constitución de 1980. Hasta el año 73 nos restimos por la constitución de 1925 en Chile. El marco jurídico, ¿no es cierto?, de la Carta Magna, como se llama por lo menos acá en América Latina, en general, a la constitución. Era de 1925 hasta que los militares dieron el golpe cívico-militar propiciado por la derecha económica, por la derecha política. Y, bueno, ha oficiado ya, como se ha sido más que demostrado también, por el entonces gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? En ese momento estaba el señor Nixon, que me imagino que le suena la cara. Jaime Guzmán era abogado y fue uno de los miembros fundamentales dentro de esta comisión que elaboró esta constitución de 1980, que fue llamada Pledisí, es decir, siete años después. El golpe en Chile, el golpe del Estado de Chile fue el 11 de septiembre de 1973 y en 1980 se estaba llamando a aprobar esta constitución por un plebiscito, que es nuestro primer plebiscito del sí o el no durante la dictadura. Y ese plebiscito de 1980, no había registros electorales, no había comisiones, se demostró que votaron muertos y muertas, se acarreó gente con buses, digamos, a los lugares de votación, había un militar al lado de cada cabina de votación con un fusil y entre la gente que asistió a votar, bueno, por supuesto que primero había mucho miedo y amedrentamiento y segundo, bueno, no tiene ninguna garantía de que efectivamente los resultados que sustentan que efectivamente esa constitución fue aprobada, hoy en día ni siquiera la derecha se atreve a defender que esa constitución no haya sido aprobada de manera democrática. Entonces, Jaime Guzmán, como les decía, no solamente era parte de esta comisión que elaboró y que escribió y redactó, porque él era profesor constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, acá en Chile, que es la segunda más grande del país, la Universidad de Chile y la Universidad Católica han sido las universidades que tradicionalmente tienen más prestigio aquí en el país, él era docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, constitucionalista y se le atribuye además, no solamente el hecho de haber sido parte del equipo que él lo elaboró, sino que también, no que es ser el ideólogo principal. Mucha gente habla de la constitución de Guzmán, incluso. Ah, ¿ya estás comiendo? Sí. Bueno. Siento de ti. Ah, muy bien. Por la hora, bien, bien. Sí me gusta que la merienda sea completa. ¿No estás desayunando? Un poco de mate. Bien, bien. Un poco de mate. Ahora nos quiere dar envidia, eres un poco canalla. No, son las dos y media de la tarde ya. ¿No puedes cortar el mate? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ese es el señor que ustedes vieron hablando ahí. Jaime Guzmán, una fecha que no alcancé a corroborar, pero a uno o dos años después de haber asumido el gobierno de Elwin, que fue el primer gobierno después de la dictadura, de Patricio Elwin, sufrió un atentado con resultado de muerte por uno de los grupos que resistió de manera armada a la dictadura, que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y este señor fallece en ese atentado, digamos. Entonces, bueno, ha sido convertido también en una especie de mártir de la derecha, puesto que él también había quedado como uno de los senadores dentro de la nueva democracia. Eso para como no esconder datos, digamos, ¿cierto? Pero lo relevante y el porqué, esto es porque Jaime Guzmán efectivamente fue fundador además del partido de la Unión Demócrata Independiente, UDI, que fue fundada también para asumir como la disputa electoral cuando se viniera esta democracia. Pero lo relevante es lo que dice ese video que les mostré en esos tres minutos, es que efectivamente lo que él dice, desafortunadamente habrá divergencias, pero aquí Paco me ha invitado a dar la opinión que yo puedo tener respecto a la lectura que yo hago del país, pero efectivamente en Chile hoy, hasta el día de hoy, es decir, cuando se asume el gobierno en marzo del 90, cuando se dice que era la transición a la democracia, en marzo de 1990, 17 años después del golpe militar, bueno, una vez que se asume esto, efectivamente esta institucionalidad, como dice Jaime Guzmán ahí, es la institucionalidad que nos rige hasta el día de hoy, 90, 2000, 2010, casi 2020, estamos hablando de 28 años después, y el resto aún se mantiene en la institucionalidad. De hecho, la constitución de 1980 sigue siendo la constitución de Chile el día de hoy. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, que fue para mucha gente como una esperanza, porque los primeros dos gobiernos fueron demócratas cristianos, además un partido que había sido uno de los que había tocado las puertas de los cuarteles en Chile, ellos habían ido a golpear la puerta de los cuarteles y le habían exigido la intervención incluso a los militares. Entonces, los dos primeros gobiernos que vienen después de la dictadura son demócratas cristianos, porque la democracia cristiana se pasa, digamos en los años 70, 80, ya tempranamente sí, hay que reconocerlo, a la oposición a la dictadura, a pesar de que ellos lo habían propiciado. Se esperaban que fuera una intervención y que, entre otras cosas, se hicieran nuevas elecciones y eso, cosa que sabemos que no sucedió. Entonces, el primer gobierno de una persona que había estado ligada a la izquierda, incluso había sido del Partido Socialista, luego había fundado el Partido por la Democracia, el PPD, que se llama aquí en Chile, es Ricardo Lagos, y eso es diez años después, en el año 2000, Ricardo Lagos asume, pero nunca los empresarios o el Poder Económico en Chile fue tan feliz como durante el gobierno de Ricardo Lagos. Este socialista, este llamado socialista, efectivamente fue el que instauró las concesiones viales, el que participó de la privatización de los recursos naturales, este socialista fue el que fue ministro de Obras Públicas y siendo ministro de Obras Públicas, fue el que trajo a grandes compañías extranjeras, entre ellas varias españolas, ¿cierto?, a hacerse cargo, digamos, de las vías en Chile y se privatiza, nunca se privatizó tanto en Chile, ni siquiera en la dictadura, se privatizó tanto en Chile como durante el gobierno de Ricardo Lagos, durante el supuesto ex-socialismo, ¿cierto? Entonces, la institucionalidad que dejó la dictadura, la ideología que instauró la dictadura sangre, fuego, con exilio, con asesinatos, con tortura, acallando cualquier opinión que pudiera ser contraria a sus ideas, requería de una institucionalidad que fuera respaldada por una democracia. Guardando las proporciones y entendiendo que es solo un ejemplo comparativo, es como lo que pasa en Estados Unidos, en general, que se requiere, en Estados Unidos hablamos de un bipartidismo, ¿cierto?, que hay dos partidos, los republicanos y los demócratas, y requieren de esa alternancia en el poder para validar su democracia. Y eso es lo que más o menos ha sucedido en Chile. Los primeros cuatro gobiernos después de la dictadura eran lo que había sido parte de la oposición, a esa dictadura. Y después el quinto gobierno, que viene después de la dictadura, que es el primer mandato de Sebastián Piñera, efectivamente empieza a consolidarse hasta el Ternas. ¿Sí? Entonces, la verdad es que la institucionalidad que le daban, esto fue una cosa, como les digo, muy macabra, que permite que hoy en día Chile sea uno de los laboratorios más radicales del neoliberalismo en el mundo. ¿Sí? Chile siendo un país geográficamente aislado, que tenemos un gran cordón, cordillerano, una cordillera de los Andes, que es nuestra frontera con la Argentina, que separa, digamos, el oriente y el poniente de América del Sur, del cono sur, está prácticamente aislado por esa cordillera. Hoy en día, por supuesto, que las conexiones son distintas, las comunicaciones son distintas, pero Chile fue un país que vivió bastante aislado, porque la otra frontera es en el norte, este es un país de más de 4.000, 5.000 kilómetros de largo, digamos, si ustedes lo habrán visto en el mapa, está con Perú y Bolivia por el norte, pero es una frontera muy pequeña. La otra frontera en general, y hacia el otro lado, tenemos el Océano Pacífico. Entonces, se ha dicho que dentro, siendo parte del continente, igual Chile ha sido como una isla en ese sentido, y también esa distribución geográfica ha permitido también que se hagan experimentos por esa especie de aislamiento que tenía Chile geográficamente con el mundo. Entonces, en los años 80, luego de esta constitución, habría habido un grupo que se había estudiado en los años 70 a Chicago, y se van a la Escuela de Economía de Chicago, con Milton Friedman, que son también los ideólogos de la propuesta económica de la derecha económica, chilena, y por consiguiente de la dictadura. Entonces, hoy en día, hemos ido corrigiendo, por lo menos desde Chile, pero en el mundo todavía se habla de la dictadura militar chilena, pero lo que hay que tener en claro es que aquí la dictadura es una dictadura cívico-militar, en donde la ideología y las personas que propiciaron esta dictadura y los militares fueron el brazo armado de esta ideología económica neoliberal de derecha y muy radical. En Chile somos más papistas que el Papa. En Chile hablamos de modelos económicos europeos que son más cercanos a la derecha, pero acá, por ejemplo, se subvenciona menos el transporte que en cualquier otra parte del mundo. En Chile el transporte público es el más caro de toda América Latina. En Chile las comunicaciones están privatizadas, los recursos naturales están privatizados, el mar, las dinámicas económicas hacen que nuestras leyes atenten en contra del bienestar y el medio ambiente. Entonces, cuando Paco me preguntaba previamente a esta conversación cuáles son las luchas activas en Chile, yo haría una pequeña diferencia. Una cosa son las luchas activas y otra son las luchas visibles. Es distinto. Las visibles de las activas. Las luchas están todas activas. Todas. Por los recursos naturales, por un buen vivir, por el respeto a hombres y mujeres, a los niños y a las niñas, por el respeto a la diversidad sexual, por los derechos de las mujeres. El tema indígena en Chile es un tema bastante visible, como que la lucha del pueblo mapuche, pero también hay otras comunidades que han sido prácticamente erradicadas y eliminadas de la visibilidad que también han estado sufriendo los embates de esta institucionalidad que nos heredaron estos personajes como el que les presentaba en el video inicial. Está viva la lucha de las mujeres, que está muy visible. Afortunadamente hemos dado un vuelco en términos de que hoy en día hay mucha más conciencia respecto de lo que pasa, pero es una lucha que también está en un momento transicional, en donde también todo lo que suene a discriminación, a acoso laboral, etc., se ha ido posicionando de manera importante y necesaria. En términos de las diferencias salariales, por ejemplo, entre hombres y mujeres que ocupan un mismo cargo siguen siendo abismales. Las mujeres siguen sufriendo la discriminación de las leyes laborales que castigan a las mujeres por ser mujeres y por ser quienes llevan a sus hijos en el vientre, digamos, ¿sí? Pero se ha ido avanzando, afortunadamente, y por luchas que se han ido ganando también en la calle y por la visibilidad que han alcanzado. La lucha por la educación, ustedes se habrán enterado que tanto en el 2006 como en el 2011 aquí en Chile hubo grandes marchas estudiantiles, se ha hablado de más de un 80% de aprobación a las demandas estudiantiles, recuperar el derecho a que la educación deje de ser una mercancía y vuelva a ser un derecho como en algún momento lo fue aquí en Chile, recuperar la visión de derecho que tiene la salud así como la educación y no una mercancía. En el gobierno anterior incluso hay una declaración muy famosa del presidente Piñera que es el que sigue que hoy está en el poder aquí en Chile en donde él dice que la educación es un bien de cambio. Entonces eso refleja también la visión de cómo se ha visto o cómo se entiende lo que es la educación. El sistema de pensiones hoy en día también es otro de los temas que hoy están en vilo. La forma en que hoy en día la gente se jubila, la gente trabaja toda una vida para después tener pensiones de hambre, digamos. La bestia en Chile si no perteneces a una élite en general se pasa bastante mal. No tienes derecho a una salud íntegra, la gente puede esperar, morir esperando en listas de espera para una operación en el sistema público de salud que no tiene un sistema privado y un seguro privado de salud efectivamente si enfrenta situaciones de emergencia lo puede pasar bastante mal. La diversidad sexual también en Chile ha dado una lucha importante en donde también se acepta de una manera bastante significativa sobre todo en las nuevas generaciones. Yo recuerdo que en mi infancia o mi adolescencia era muy habitual hacer bromas digamos asociadas a la gente que tenía opciones o que tenía condiciones distintas sexuales, digamos. Hoy en día en Chile para los jóvenes, para los chicos y las chicas ellos no dan clases efectivamente. Yo soy una persona de 50 años tal vez una transición entre la generación de mi padre y la que hoy está hoy en día haciendo que hoy es joven y los jóvenes hoy en día para ellos no es un tema. Me contaba un amigo escritor que en alguna ocasión invita a un amigo de su hijo su hijo invita a un amigo a cenar con ellos y al finalizar la cena el papá le dice al hijo pero hijo ¿por qué no me habías dicho que tu amigo es gay? Que tú sabes que yo no tengo problemas. Y el hijo lo quedó mirando y le dijo ¿y por qué tendría que haberte lo dicho? O sea, el solo hecho de que el papá diga que no tiene problemas y de que lo señale implica que para el papá seguía siendo una cosa extraña y para el hijo no era tema. Yo no te ando contando a ti que mi amigo o mi amiga es heterosexual porque te tengo que contar que es homosexual. Entonces, eso se ha superado en Chile afortunadamente y en eso los chicos y las chicas nos dan lecciones y afortunadamente tenemos una conciencia bastante distinta de la que existía. Se ha evolucionado en ese aspecto pero porque la sociedad ha ido instaurando esos temas no porque efectivamente el mundo de la política o de la economía o del mundo laboral efectivamente adapte su institucionalidad al respeto por todas las formas de vida. El tema ambiental es un tema aparte podríamos hablar de una tarde entera relacionado con el tema ambiental. Solo le voy a citar tres casos. Pascualama en el norte de Chile existe un gran se descubrieron reservas de litio oro y además del cobre que nos hace famosos en Chile hay grandes reservas de litio y de oro en la zona de Aguascual. Ahí hay indígenas que no son tan conocidos como los macuches que han dado una lucha de resistencia también pero han logrado revertir algunas de las situaciones de explotación a tajo abierto puesto que las partículas en suspensión al hacer explotación a tajo abierto y no internarse en la mina estas partículas en suspensión actúan como lupa y ya hemos perdido dos glaciares que eran partimonios de la humanidad producto del efecto de lupa que hace el sol sobre esas partículas en suspensión sobre la nieve. Eso también fue producto eso se defraguó durante el gobierno de Eduardo Frey cuando Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas antes de ser presidente y fue un convenio que se hizo con el gobierno del entonces presidente Menem que también está siendo cuestionado por casos de corrupción en Argentina de hecho en arraigo nacional fue condenado en este momento en el sector de la séptima región yendo hacia el sur zona central terminando la zona central ya en el límite con el sur de Chile en el sector de Punilla en el sector de San Fabián de Alico cerca de Chillán San Carlos mucho más cerca de San Carlos que de Chillán digamos en esa zona hacia la cordillera se está haciendo un embalse que es la otra forma en que también se ha afectado el medio ambiente nacional la generación de energía es un gran tema porque las grandes industrias sobre todo la minería requieren de grandes cantidades de generación de energía eléctrica para su funcionamiento y hay algunos estudios que dicen que efectivamente los ciudadanos o las ciudadanas no requerimos mayor producción de energía que con lo que tenemos sería suficiente pero las nuevas industrias y la explotación minera sí lo requieren entonces es una de las razones por las cuales también se está haciendo estos embalse y también han acabado con una zona cordillerana en esa zona que está cada día más avanzada el tema de la información que es el tema que a lo mejor por el cual nos conocemos con ese individuo que está sirviendo los pastelillos y vos vas a dar envidia haz la pausa te dejamos respirar quienes intervenimos nosotros no lo hemos hecho para todos y todas ellas oye me estoy alargando mucho si quieres paramos y vamos conversando o termino cierra cierra si quieres al tema ambiental y a mi se me gustaría que cuando hicieras el tema ambiental nos comentaras antes de dar paso es el misterio bachelet porque hacia afuera se vende una presidenta socialista y tal y cual entonces solamente que le dediques cinco minuticos a eso y abrimos el turno con los compas y las compas ¿me quieres meter en problemas? sí es la idea no te lo íbamos a poner fácil es que te he visto esquivando el bulto muchos lagos muchos lagos pero este personaje bueno es que el agua es el premio a bachelet fue el que abrió las puertas a bachelet de hecho ella fue ministra de defensa de el agua ella siendo médico fue ministra de defensa de Ricardo Lago y ella fue la que le abrió las puertas a este socialismo oigan entre paréntesis ese paco que tienen ahí ustedes peligroso yo tenía pelo cuando lo conocí es contagioso yo ya lo tenía bueno entonces cierro el tema ambiental el tema ambiental en realidad es difícil de cerrar o sea puedo dar algunos ejemplos como los que he dado está el caso de Quintero también que en este momento es noticia ustedes buscan Quintero Chile por ahí en el buscador de Google de Internet de cualquier el que sea que usen y se darán cuenta quien va a empezar a aparecer a Quintero asociado a otra palabra que es Puchuncabí que es otra zona y van a empezar a encontrar un término asociado a estos lugares a estas a estas localidades que se llama zonas de sacrificio es un término que aquí se usa de una manera se ha notado naturalizado como si no fuera terrorífico que hablar de zonas de sacrificio en donde se instalan empresas e industrias que son altamente contaminantes y que no por supuesto que no va a quedar nunca cerca de los lugares más más determinantes desde el punto de vista de las decisiones políticas y esas zonas del sacrificio por supuesto que los sacrificios los pagan seres humanos que son las personas que hoy en día ha habido dos o tres episodios de contaminación masiva por el aire y por la comida que se recibe en la zona de Quintero ¿si? ya es la segunda la segunda emergencia sucedió ayer antes de ayer que había nuevamente la segunda emergencia cuando ya se había declarado que la zona era una zona altamente contaminada en donde hay que tomar medidas ese tipo de cosas suceden porque la legislación chilena lo permite una legislación chilena que se hace al amparo de por supuesto de esta constitución de 1980 de la cual hablaba el señor Jaime Guzmán que fue el que ustedes escucharon previo a que nos conectara entonces la institucionalidad ambiental hoy en día en Chile es un chiste efectivamente existe un ministerio del medio ambiente pero que es funcional al gobierno y el gobierno es funcional hoy en día claramente a los intereses de las empresas a Chile le interesa comentar la inversión pero la mitigación del costo o del riesgo que puede haber alrededor de esa inversión es prácticamente nula y antes de pasar digamos a lo que me decía Paco para que hablemos a los otros es que les quería decir que el tema de la información hoy en Chile ha vuelto a entrar en el tapete puesto que por primera vez en varias décadas un periodista chileno arriesga cárcel por haber publicado algo en contra de uno de los violadores de derechos humanos por haber denunciado que uno de nuestros personajes que hoy en día está preso en una de las cárceles chilenas por probados atentados en contra de los derechos humanos hoy en día está siendo arriesga cárcel porque es una de las formas en que Chile esta democracia esta falacia de la democracia de la que hablamos y hablo de falacia de la democracia porque en realidad es una democracia no participativa en donde los seres entre los ciudadanos no pueden opinar no protege digamos el derecho a informar ¿sí? y la forma de acallar hoy en día ya no es tal vez con amenazas directas o con encarcelamiento sino que con demandas civiles y demandas que son de un alto costo económico para los y las periodistas en un país en donde los medios de comunicación están en manos de la derecha económica el grupo Sallé que es uno de los principales grupos económicos dueños de la tercera y los Edwards que también se ha demostrado que parte de los que propiciaron el golpe militar dueños del Mercurio que son los principales periódicos chilenos y en general la televisión está más cercana a lo que han llamado los periódicos el infotelimiento que a las informaciones puras y duras pero César los equipos periodísticos han desaparecido los de investigación y los que están haciendo algo son los periodistas independientes publicando libros y estos son más vulnerables hoy en día a que sean atacados desde el punto de vista judicial César pero te invitamos a hablar de Chile no de España hermano no hace falta que nos cuentes lo de acá bueno te puedo decir que te puedo decir que el mundo se parece bastante y deberíamos ser más conscientes de lo mucho que nos parecemos nuestras fronteras en realidad deberían esta claridad nos debería ayudar a unirnos más porque efectivamente las élites se están unidas en el desarrollo de las políticas las élites están unidas y desarrollan políticas que nos afectan a todos y por eso hablo de una falacia de la democracia porque el orden mundial en general en occidente tiende más o menos a lo mismo vale pues te damos los cuatro minutos sobre Bachelet y abrimos el turno que si no te comemos el tiempo y aquí también se nos va bueno Michelle Bachelet la primera presidenta mujer que tiene este país y su historia por eso y también pasa a la historia por haber sido haber asumido cargo en la organización de Naciones Unidas luego de haber sido mandataria en sus dos periodos después de la voz el primer mandato de Michelle Bachelet fue en 1994 ¿cierto? en 2004 perdón en el 2000 del 2004 fue el agua y después ella sumió a Chile ¿cierto? y ella venía del partido socialista hija de un general del aire de la fuerza aérea de Chile que fue torturado y asesinado por la dictadura ella y su madre fueron víctimas de la tortura en Villa Grimaldi que es un centro de tortura famoso en Chile que hoy en día es un centro de memoria que se puede visitar si vienen a Santiago de Chile pueden conocer cómo era el lugar como una quinta una casa quinta que por fuera es muy bella con bellos jardines en donde se torturó asesinó violó mujeres y hombres etcétera ¿cierto? y ellas pasaron por Villa Grimaldi y luego salieron al exilio el general Bachelet que era su padre fue asesinado y fue torturado en la academia de la fuerza aérea chilena porque él nos apoyó y estuvo de acuerdo con el golpe con el golpe hay que decir también que siempre que hablamos de los militares en términos generales hacemos una generalización en donde pensamos en donde a todos los catalogamos de la misma forma pero hubo militares que resistieron y que sufrieron los costos de esa resistencia el mismo general Frank fue asesinado por la dictadura y otros militares generales que les correspondía en el mando hasta arriba fueron descabezados pues estos que eran fieles a la democracia entonces también hay que reconocer también hubo militares que fueron expulsados o que se sumaron a la resistencia en Chile una vez que asumieron ellos el poder y Michelle Bachelet producto de esta historia familiar al feminista de defensa del presidente Lagos y había como una esperanza precisamente porque era mujer ¿cierto? hay como la idea que la alternancia requiere también de una mirada femenina ya los hombres hemos tenido suficientes años de oportunidades en el mundo y hemos demostrado que nos hemos sido muy capaces para hacer los cambios que se requieren entonces había alguna esperanza por el hecho de esa sensibilidad que ella tenía que era ex médico y termina siendo también incluso ministra de defensa puesto por su relación también con las fuerzas armadas y su padre y su historia familiar pero la verdad es que Bachelet sufre una gran decepción para la misma izquierda chilena que alguna vez confió en ella y nótese que conscientemente abrió en tercera persona la verdad es que ser parte del pacto que gobernó Chile o que ha alternado el poder con la derecha desde la dictadura ya refleja que sus alianzas o de quienes estaban rodeados no le iban a permitir hacer las promesas que generalmente o las expectativas que generalmente se generan en campaña y en el año 2006 fue la primera gran demanda estudiantil por los derechos de la educación en Chile que fueron los secundarios los estudiantes de la enseñanza secundaria que en el año 2006 tenían 14 años 12 años 13 14 15 16 años y que posteriormente en el año 2011 durante el gobierno de Piñera estaban en la universidad y que reviven otra vez las demandas estudiantiles por eso son los dos grandes hitos después de la dictadura de la lucha y de la resistencia estudiantil por los derechos educativos que son en el 2006 con Bachelet en donde todo el movimiento estudiantil declaró que había sido engañado por el gobierno de Bachelet para poder reponerse un paro que había en todos los colegios del país por la gran cantidad de colegios del país y que luego en el 2011 vuelven a organizarse y también hacen la demanda desde la universidad cuando ya están en la universidad entonces la verdad es que los cambios no han llegado siempre ha habido promesas y la radicalización de algunas luchas que han sido criminalizadas la criminalización de la protesta social en la calle hoy en Chile no se puede protestar si no piden un permiso donde se ha visto que para protestar se requiere un permiso en Chile se hace aquí también aquí también no me lo hubiera imaginado no, ¿verdad? entonces ese tipo de cómo hemos normalizado todo esto si dejemos que hagan ruido hagamos los cambios que se requieren y cambiemos todo para que todo siga igual esa es como la política de lo que ha ocultado en Chile en nuestra cultura tengo alto más que hablar pero solo yo y además que pueda comer el queso que he picado no, no se si deberías no se si deberías que eso es malo para la salud ya sabes bueno, no se abrimos el espacio para comentar o para César a partir de ahora se incorpora como uno más si os pido que los comentarios abrimos un poquito alto para que él pueda escucharnos un poco si no yo luego te traduzco pero bueno, no se comentarios opiniones preguntas dudas experiencias alrededor de de un país del que tenemos como mitos ¿no? y muchos así como imaginarios pero poquita poquita realidad quizás ¿no? si yo por bueno, agradecerte una clase super magistral en condensada y una visión totalmente diferente de hace 30 minutos que he tenido en Chile a la que tengo ahora o sea que primero agradecértelo y quería poner sobre la mesa una cuestión de bueno no es por hablar de España si no estamos hablando de Chile pero en paralelismos para nosotros queréis saber o me interesaba por paralelismos nosotros estamos aquí en España con la cuestión de la renovación de la constitución y tenemos un problema que no tenemos un estado digamos ni unitario ni federalista no sabemos lo que tenemos le llamamos internamente estado de las autonomías en las que tenemos la cuestión local la regional y la estatal bueno y ahí estamos en ese compendio pero la pregunta es Chile dices que está por lo que he entendido todavía la del 80 este tema viendo que hay otros temas igual prioritarios pero este que es como en España el día a día te lleva y el prioritario que igual es más estratégico a medio o largo plazo ¿se habla de esa renovación? ¿en qué sentido? si se habla de una reforma dos reformas sí sí efectivamente sí la constitución del 80 un pequeño detalle que olvidé mencionar en el gobierno de Lagos se hizo una modificación a la constitución del año 80 se hicieron algunos maquillajes ¿sí? hicieron algunos cambios que en definitiva buscaron validarla sí pero la misma sigue siendo la misma cantamanga y desde hace varios años ya más de una década diría yo ha empezado a sonar fuerte la propuesta de asamblea constituyente como lo que como lo que ha como se construyó digamos la constitución de Bolivia de Venezuela de Colombia de Ecuador a mi modo de ver claro es un tema importante la gente habla incluso cuando se van las votaciones hay un movimiento hay un movimiento que llama a marcar AC las iniciales de la asamblea constituyente pidiendo que sea una asamblea una gran asamblea ciudadana la que contribuya a escribir una nueva constitución y la demanda por nueva constitución es una demanda así es bien es cierto es central pero a mi modo de ver muy particular que disiente bastante incluso de la mayoría incluso de los que son críticos por supuesto que yo pienso que la constitución hay que cambiarla eso sería poner la carreta delante de los bueyes no sé si acá en Chile allá también acá en Chile hay carreta tirada por los bueyes esto sería poner la carreta delante de los bueyes porque mientras sigamos teniendo prácticas que son poco participativas mientras sigamos teniendo que estado el mismo presidente de la junta de vecinos de mi barrio que está hace 15 20 años siendo la misma persona o que siguen teniendo prácticas antidemocráticas o que atentan en cuenta de la participación no sacamos nada con armar una asamblea en donde van a llegar a construirla digamos los mismos personajes en una mirada distinta sin hacer apología de nada hay una cosa que a mi me gusta mucho de lo que escuché en algún momento de su comandante Marcos en Chiapas cuando lo entrevistan y le preguntan si dentro de su lucha está la toma del poder y él les contesta al periodista a la periodista que en ese momento le pregunte y le dice nosotros no somos los llamados a hacer la conducción política la conducción política no puede nadie que haya tomado las armas o que haya tenido que recurrir a la violencia para defenderse o para hacer lo que haya tenido que hacer que es el llamado a hacer la constitución política a hacer la conducción política nosotros hoy en día recordamos un perímetro en donde al interior de nuestras comunidades se puede hacer una democracia de gente que nunca haya tenido que recurrir a la violencia porque nuestra cultura tiene que ser una cultura de paz y eso implica un cambio de mentalidad es cambiar el mundo sin luchar por tomar el poder necesariamente hay que alcanzar el poder el poder de la razón el poder del corazón hay que empezar a instaurarlo y nosotros tenemos una cultura antidemocrática porque es lo que hemos conocido desde la mayoría de los que estamos vivos ¿sí? entonces es importante apostar a esos cambios radicales desde que nos permitan mirar la accionar política de una manera distinta antes de pensar en esa forma pero de que es una preocupación cambiar esa constitución claramente lo es es que lo que me ha pasado muchas gracias por el acercamiento así rápido que te hemos pedido que lo que me ha pasado siempre con hola Chile ha sido que lo que han intentado vender desde aquí desde allá mismo desde América como el modelo a seguir ¿no? era el que a nivel macroeconómico conseguía las mejores cifras que además siempre te decían macroeconómico ¿no? que te sonaba grandilocuente a que maravilla es quien está haciendo los deberes porque además pues por ser el laboratorio era donde se llevaban a cabo ciertamente todos esos modelos que se querían implementar en otros sitios ¿no? y lo que lo único que conseguía para despertarme porque tampoco hacía yo como mucho esfuerzo por informarme era cuando había esas salidas masivas a la calle por lo que decías los estudiantes o las mujeres o lo que sea el pueblo macuche porque de una manera o de otra te enterabas también de las luchas particulares en determinados momentos entonces era la única manera que me llevaba luego a entender que a lo mejor no es tan bueno como nos lo están contando ¿no? entonces siempre me ha pasado eso he tenido como ese doble que además es que nos lo siguen vendiendo y la única forma de despertar era enterarme de alguna de las luchas que se estaban dando César me decía alguien hace un tiempo que el problema que teníamos por estos lados con los chilenos es que habíamos tenido la gran suerte de conocer a muchos exiliados entonces confundimos a Chile con los exiliados ¿no? entonces pensábamos que yo cuando tenía 16, 17 años pensaba que Chile era un lugar maravilloso de gente super luchadora era una sociedad convulsa pero claro conocías a los exiliados y decías ¡guau! que gente tan formada políticamente tan potente hasta que alguien me abrió los ojos y me dijo no, no están exiliados precisamente porque la mayoría no están en eso ¿no? entonces sí eso que cuenta Carmen ese contaste y los que hemos vivido en América Latina como en el resto de América Latina hubo un momento en que todo el mundo quería tener un Fujimori en el poder y una economía chilena y una educación chilena ¿no? y daban conferencias por toda América Latina diciendo este es el modelo esto es lo que hay que hacer autonomía en los centros educativos para que compitan entre sí ¿no? entonces sí el laboratorio funcionó bastante bien bueno sí efectivamente cuando yo recién llegué a Colombia que fue en el año 95 es decir iniciado recién el gobierno de Eduardo Frey la gente a mí me decía me hablaba me decía oh Pinochet logró lo que se requiere y también hablaban de Fujimori como dice Paco como si fueran como los modelos a seguir efectivamente lo que decía nuestra amiga disculpa Carmen Carmen que me intervino sí efectivamente bueno yo sí haría una pequeña salvedad Paco o sea Chile sí son los exiliados claro que sí claro que sí lo que yo diría es que lo que pasa es que tendemos a hablar de España o de Estados Unidos como si fueran su pueblo y los países son su pueblo son el pueblo y nosotros hemos permitido que nos roben ese nombre y más allá del chubinismo que implica las nacionalidades o las fronteras porque cuando nosotros vemos una foto satelital del planeta yo no veo las líneas divisorias es un imaginario que nos han impuesto y con el cual crecimos y con el cual decimos ah que los chilenos somos mejores que los argentinos ah que los colombianos somos mejores que los venezolanos y las venezolanas etcétera y nos han y nosotros nos hemos permitido que nos vendan ese cuento de división cuando en definitiva como habremos notado en esta conversación y por lo que ustedes también me dicen nuestras dificultades y como se llama y nuestras amenazas son bastante similares como pueblo yo no veo esa gran y jamás he visto ese gran auge económico con el cual se posiciona a chile como el modelo a seguir eso no lo ha visto la mayoría de la gente la gente sigue pasando hambre en su vejez hay gente que se ha muerto de frío en los inviernos más helados que hemos tenido se ha muerto de frío porque no tienen como calificacionar su casa han amanecido muertos ancianos y ancianas en su casa aquí en Chihuahua porque no tienen como calificacionarla por hipotermia muere gente en las calles también entonces sin ir muy lejos y que tal vez ese tipo de aberraciones cada vez se visibilizan menos porque tampoco le conviene al modelo que eso sea tan masivo como para que se arme una revuelta que la indignación lleve a la gente a tromparla digamos pero el pueblo nuestro pueblo sus pobladores la gente que habita Chile si es gente en general gente maravillosa que está desafortunadamente sumida en como se llama en una palacia que nos han mostrado y que somos bastante chauvinistas hoy en día antes se hablaba era muy famosa como la supuesta pedancia de los argentinos y hoy en día es Chile quien lleva esa batuta hoy en día precisamente porque el pueblo chileno también se cree ese supuesto cuento de que somos el ejemplo a seguir pero el ejemplo a seguir de que en general somos gente pobre quien de nosotros por ejemplo aquí en Chile cuantos de nosotros digamos podríamos pasar un año sin trabajar sin morirnos de hambre cuantos de nosotros nos pasamos 2, 3, 4 años trabajando sin tomar vacaciones porque necesitamos el dinero para resolver nuestros problemas de nuestras deudas entonces esa abundancia de la cual existimos entonces ojo porque yo pienso que también en distintos momentos de la historia le hemos dado mayor o menor valor a ciertas disciplinas y llevamos bastantes décadas en la dictadura también de la disciplina económica la economía la economía es la única ciencia en la cual ahí veo una dos tres cuatro personas que las veo bien digamos ¿cierto? y completas digamos ¿sí? bueno pero como ejemplo sirven estas cuatro digo hola a todos y todas por allá también ¿sí? estas cuatro personas la economía es la única que nos dice que uno de ustedes se comió medio pollo otros dos se comieron un cuarto de pollo cada uno la cuarta persona no come nada pero en promedio todos se comieron un cuarto ¿sí? entonces uno de ustedes se comió a lo mejor tres cuartos del pollo y el otro cuarto se lo comió la segunda y los otros dos no comieron pero aún así siguen habiéndose comido un cuarto según la estadística ¿sí? a lo mejor uno de ustedes se comió todo el pollo y le dejo el cuero a la segunda persona y los últimos los huesitos para que le hagan una sopa eso es bastante habitual todos los que son cuatro el despollo soy yo esa dinámica y esa lógica yo pienso que deberíamos empezar a cuestionarla para decir bueno el bienestar tiene que ver con otras cosas el bienestar y la felicidad no tiene que ver con cuánto dinero te queda en el bolsillo al final del día o al final del mes sino que tiene que ver con dinámicas como esta de conversación de preocuparnos por los otros por las otras por saber qué te pasa a ti y qué me pasa a mí y qué podemos hacer todos juntos para ayudar a lo que le pasa a un tercero o una tercera esas dinámicas son las que tenemos que apostar y recuperar digamos cierto o sea entre un estado de intenciones que puse en una pizarra que tengo por ahí puse cosas como bueno obviamente las cosas del trabajo la edición de los libros lo que me dedico hoy en día digamos ese tipo de cosas puse como mi objetivo pero puse también que tengo que escribir un párrafo que no tenga que ver con trabajo todos los días esa es una de mis de mis propuestas otra es que tengo que ver mínimo a un amigo o una amiga a la semana porque de repente uno entra en dinamicas en donde uno no ve a los amigos o a las familias y de qué vale una vida si uno no puede hacer eso entonces esas cosas en Chile hoy en día son como si le estuvieras hablando a un marciano o un extraterrestre aunque los marcianos son más sabios que nosotros no se dejan ver ¿cierto? o un extraterrestre esas dinámicas están olvidadas los valores de los que hablaba Jaime Guzmán son los que nos han impuesto pero los valores que nosotros hemos tenido siempre como seres humanos en nuestras dinámicas con la gente que amamos eso también tenemos que llevarlo a la política y a la vida pública y eso yo creo que se ve en muchas partes de Chile pero desafortunadamente no tenemos la convicción para involucrarnos y organizarnos para hacer la resistencia que requieren César, otro calvo otro calvo hola, gracias de los míos nos vemos gracias por tu trabajo nos estás contando algo que es calcao a lo que estamos viendo de aquí solamente hay una pequeña diferencia que vosotros no tenéis rey y nosotros aparte de todo esto tenemos también rey dos reyes además ahora tenemos reyes entonces esta es entonces a ver por una parte por lo que es digamos por arriba quiero acordarme de que estuvimos aquí era Ricardo Acosta ecuatoriano hablando de la Alberto Acosta hablando de una de una constitución que sonaba muy bien una serie de cosas que sonaba muy bien entonces cuánto crees tú por supongo que lo conoces cuánto crees tú que se puede aprovechar de ahí sobre pero bueno eso es por digamos que es por arriba porque claramente sí que yo estoy de acuerdo contigo en que has dicho muy has dicho muy claramente que las cosas si no hay una participación y si no hay desde abajo y si no hay una construcción desde abajo no hacemos nada y entonces esto está muy bien pero no sé quiero pensar que os pasa lo mismo que aquí somos minoría cómo podemos hacer que que estos procesos de participación cada vez sean mayores porque tenemos en contra unos medios de comunicación poderosísimos un sistema económico poderosísimo aquí una iglesia católica con una participación en la educación poderosísima entonces como estamos creo que estamos bastante en sintonía de primero la foto de nuestros países o de nuestras colectividades y el problema cómo enfocamos las soluciones toma pregunta toma ya vale corto la conexión por Skype César no te preocupes vuestras vuestras minorías activas por dónde están tirando y qué podemos aprender de vuestras minorías activas y lo que podáis aprender vosotros de nosotros y cómo podemos tejer eso ahí tienes báilala te agradezco que me hagas una pregunta sencilla de responder si si quieres finja una caída de internet bueno yo creo que la respuesta definitiva no la tenemos y una de las cosas que tenemos que aprender es dejar de ser pedantes y pensar que tenemos la respuesta y para hacer eso ese es como un primer paso lo segundo es aceptar y asumir si tenemos la conciencia o la necesidad de reunirnos a la gente no la podemos obligar a unirse yo sí pienso que en Chile por lo menos hay una conciencia que hoy en día retiega a los partidos políticos porque los partidos políticos han resultado inoperantes ineficientes incluso por lo que se utiliza es una palabra que se utiliza muchos traidores a las causas de las grandes mayorías yo difiero un poco en que seamos una minoría yo pienso que somos la mayoría somos la mayoría lo que pasa es que no todos tenemos esa convicción de que tenemos que juntarnos hoy en día hay gente que está desesperanzada la gente que está desesperanzada que no toma cuya frase tipo que me imagino que también habrán escuchado no importa quién esté en el poder yo tengo que levantarme a trabajar igual esa gente que dice eso hoy en día eso es desesperanza no es adhesión directa a la ideología que nos domina otra cosa que tenemos que dejar de hacer es tratar de panfletear que pienso que nuestro panfleto no ha servido mucho por lo menos las ideologías de izquierda a las cuales me siento más cercano digamos tendemos a o los grupos que hacen política desde la izquierda tienden a tratar de instalar el discurso o sea el panfleto y resulta que la derecha no se preocupa de panfletear ella simplemente nos está metiendo el consumo que el verbo tener es el que nos domina que mientras más tengamos mejor persona eres que tienes que salvarte tú mismo que tienes que ser individual pero te lo está discursando de otra manera y nosotros tenemos que empezar a comunicar digamos cuál es el beneficio que nosotros nos va a reportar el hacer que el mundo empiece a funcionar de otra manera juntarse conversar debatir cuestionar cuestionar incluso la propuesta de una persona que uno tiene cerca necesariamente ese tipo de cosas es un trabajo que no es inmediato si fuera una receta de ingredientes que se cocinan digamos y que se cortan de determinada manera que se sancochen de determinada manera para hacer una determinada comida y tener el resultado final pues a lo mejor sería más fácil y sería como absurdo que no pero tenemos que empezar a ser conciencia de qué manera esta gran libertad de la que habla el liberalismo valga esta redundancia es en realidad una forma de esclavitud mientras no tengamos esa conciencia difícilmente vamos a darnos cuenta que mientras más seamos y que tenemos que actuar en conjunto pensando en el bien común porque desafortunadamente mucha de la gente que se involucra en la política hoy en día se involucra en la política pensando en el bien de su grupo pero no en el bien común y mientras no pensemos en que nuestras acciones sociales o en el espacio en el que nos desenvolvemos no solo me va a reportar un beneficio a mí sino que al actuar por el bien de los demás eso también se me va a devolver mientras no seamos capaces de explicar los pasos que eso implica para que efectivamente se concreten pues tenemos una tarea bastante estéril por delante porque esto no se trata de convencer desde el punto de vista de la propaganda no se trata de vender un discurso sino que se trata de cambiar nosotros mismos para que nuestro entorno también sea mejor ese cambio de no buscar solamente mi propio beneficio cuando tú en cualquier cosa que hago eso es difícil de deshacerse de eso entonces yo creo que ahí hay simplemente caminos que uno puede vislumbrar y sobre los que uno puede mostrar limpiar un poco la manigua para ver que hay senderos que se pueden recorrer pero cuáles pero cómo se recorre ese sendero y cómo se llega a la meta pues obviamente no tengo esa respuesta no la podría tener hoy en día no tengo esa respuesta pero sí pienso que hay caminos que podemos recorrer juntos y en paralelo para poder llegar a esa meta en algún momento y construir esa meta en conjunto digamos si tuviera la respuesta pues a lo mejor no estaría allí hablando con usted ¿cómo que no? bueno, bueno no se ha pinchado César yo te iba a comentar bueno iba a comentar acá yo creo que hay una similitud tremenda en el caso chileno y en el caso español que es el disciplinamiento mediante la dictadura ¿no? yo la primera vez que leí la doctrina del shock de Naomi Klein que yo sigo recomendando a pesar de cosas que no me gustan pero es maravilloso porque te hace una pregunta brutal ¿eh? el problema no es que se vieron los derechos humanos el problema no es que desaparecieran gente el problema no es que mataran gente el problema es ¿por qué lo hicieron? y el tema no es que fueran militares es a qué interés respondían ¿no? entonces en realidad en Chile había un proceso de subversión del orden capitalista convencional o un intento de subversión con el gobierno de Allende y simplemente lo tumbaron y qué casualidad que aquí cuando hay también un intento de subversión del orden convencional es exactamente igual ustedes se mamaron 17 años ¿no? de dictadura nosotros solamente 40 y pico ¿no? pero al final el resultado es el mismo es el disciplinamiento económico el disciplinamiento laboral el disciplinamiento social con todos los los mismos actores la iglesia como cómplice los medios de comunicación como cómplices eso es una maquinaria que Naomi Klein tantea que el gran laboratorio es Chile yo fíjate que tengo la tesis de que España es uno de los grandes laboratorios primigenios es mucho antes la constitución de la segunda república española es una cosa rarísima y es para su época y bueno pues nos disciplinaron a punta de muerte de terror y de control económico ¿no? y al final ves como similitudes muy parecidas porque bueno es un modelo entonces el problema nos centramos mucho en mis reflexiones solamente quería nos centramos mucho como en los militares ¿no? Franco era un canalla ¿no? y efectivamente que lo era pero entonces resulta que Iberdrola nace con Franco ACS nace con Franco las más grandes constructoras españolas que es de lo que vive este país de ladrillos nacen con presos políticos esclavizados que es decir por eso eran rentables porque ¿verdad? entonces todo eso la gente va al Bernabéu que bonito es el Bernabéu bueno pues un gran cómplice ¿no? todo cómplices y y no pues seguimos en lo mismo efectivamente entonces un trabajo muy lento de montar todo ese disciplinamiento es complejísimo y quizá hay que obsesionarse con conseguirlo ¿no? hay que obsesionarse con ir cambiando modos de vida y yo sí por eso siempre he dicho cuando hacíamos antes más estas tertulias o estos encuentros lo dejamos de hacer porque poco a poco venía cada vez menos gente hay veces revolucionario que haya 12 personas que se sientan un día en la tarde a charlar y a escuchar a un tipo que está a 12.000 kilómetros a 11.000 kilómetros y a conversar ¿no? yo creo que esto lo tenemos que hacer más todos ¿no? es la teoría de la revolución por el sistema Tupperware ¿no? cuando en mi casa mi mamá vendía los Tupperware en la cocina ¿no? entonces hacía unas rosquillas y tal y vendía los Tupperware a las vecinas pues esto habría que hacerlo más en las casas en todos lados sentarse charlar conocer pero nos han roto eso y yo creo que en Chile imagino que que será un poco similar aquí es súper complicado nos han individualizado tanto que la casa es como una burbuja estanca en la que nadie puede doctimbrar si no ha avisado antes por Whatsapp todo es como de una privacidad absurda y todo se interpreta como una invasión en ese ámbito privado ¿no? entonces yo creo que lo primero que nos toca y en mi reflexión es romper romper el aislamiento romper el aislamiento siguiendo un poco con esta reflexión Paco las casas son núcleos cerrados estancos pero es que aquí estamos en un momento en que en las casas no hay comunidad en las casas hay una serie de individuos que comparten esas paredes y esa puerta sobre todo la puerta que se cierra con la llave pero luego cada uno está en su habitación donde tiene su televisor en la no hace falta el televisor para con el teléfono pero incluso la barbaridad de lo que está pasando es que dentro de las casas tampoco hay comunidad en Chile hay comunidades en las casas César no respondas todavía después de la publicidad vamos a dar a Emanuel no no para que haya más interés hola estoy por aquí soy una mano hola ¿qué hay? yo quería bueno no preguntarte sino bueno el auge de la extrema derecha en Europa allí me imagino que si estamos diciendo que todo es igual me imagino que allí también esté parecido o funcionando de la misma mecánica con el miedo con el terror a todo esto ¿no? ¿hay ultraderecha realizada o es simplemente la derecha? sí bueno primero la pregunta no alcancé a visualizar quién era la persona que hablaba de la comunidad pero Pedro el calvo el que te lo puso la pregunta fácil ah bueno bueno Pedro sí si hay comunidad o sea nosotros no nos hablamos por whatsapp aquí en la casa no pero fuera de la broma sí es verdad hay un aislamiento tremendo pero bueno ahí quienes resisten hay muchos grupos personas que por ejemplo que tienen la costumbre del fin de semana almorzamos juntos todos ya nadie puede comer en su casa o sea en su cama o en su habitación hay como una resistencia pero efectivamente las cosas tienden a ese aislamiento el individualismo se manifiesta de esa manera en la tecnología y la manera en que nosotros utilizamos esa tecnología y estamos más pendientes de la persona que nos está hablando a 20 kilómetros 50 kilómetros 3 kilómetros de distancia que la persona que tienes al lado pues efectivamente es una manera en que se ha ido poniendo esa dinámica individual entonces esas cosas que a lo mejor no visualizamos que estamos más cuando estás tomando un café con alguien estás pendiente del teléfono y ver qué es lo que dice qué es lo que te está diciendo el whatsapp pero no le pones atención ni miras a los ojos a la persona con la que estás o le restas tiempo de calidad a esa persona con la cual estás yo creo que es una manera en la cual también se va imponiendo y en la medida en que lo hacemos consciente tenemos que también empezar a renunciar a eso y a saber que la presencialidad tiene que ver con otras cosas con tocarse con quererse etcétera y la construcción de comunidad tiene que ver con eso uno no hace nada porque no quiere uno no se puede enamorar por nada de lo cual no comprenda hay ciertas cosas que una cosa va llevando a la otra y se va generando dinámicas colectivas que van más allá del grupo de whatsapp o de facebook que nos invita a juntarnos en la medida en que empezamos a dejar esas dinámicas individualistas también empezamos a construir otras formas de relación colectiva que nos puede llevar a accionar de una manera un poco más incidente en nuestro entorno y respecto al tema de la derecha económica o sea de la derecha más radical sí efectivamente lo hay de hecho en la última elección presidencial apareció un personaje que se llama Juan Felipe que habla abiertamente en defensa de la dictadura habla abiertamente en defensa del régimen dictatorial y que tuvo una votación significativa entonces hoy en día también hemos sido testigos de grupos neonazis que han golpeado hasta la muerte a uno o dos chicos por ser homosexuales tenemos una visión hoy en día que va creciendo también va creciendo también esa mirada xenófoba en la medida en que Chile también comienza a ser un destino para la gente que está escapando de condiciones económicas más desfavorables en sus determinados países tenemos una mirada bastante xenófoba con los inmigrantes en Chile no estoy hablando de España tenemos una relación como si no hubiésemos sido un país que se construyó por inmigrantes y que de alguna manera esos inmigrantes hicieron y construyeron lo que somos en la medida que seguimos hablando de inmigrantes todavía como les decía hace un rato yo no veo en las fotos satelitales de Planeta Tierra no veo esas líneas divisorias cuando no cuando no deberíamos tener un mundo que fuera acogedor y para recibir a cualquier persona que venga de donde venga pueda llegar a un lugar donde sea bien acogido y al mismo tiempo si nosotros nos desplazamos seamos bien acogidos o acogidas donde vayamos Paco y yo sufrimos de una vuestra manera a pesar de que tuvimos una experiencia muy bella de vida en Colombia y tuvimos la oportunidad de hacer cosas y de vivir una experiencia de vida muy satisfactoria en Colombia también fuimos producto de la discriminación en el tiempo que trabajábamos en una universidad allá la gente decía los extranjeros que vienen aquí a robarnos el trabajo en términos generales no era lo general pero en general éramos bien acogidos y acogidas pero pero ese tipo de situaciones por supuesto que suceden y en la medida que nosotros no nos damos cuenta de que nosotros tenemos que hacer del mundo un lugar más habitable obviamente que vamos a seguir fijándonos más en las diferencias que nos separan que en las que nos juntan que definitivamente es como están pero las derechas las derechas más radicales más xenófobas más más discriminadoras por supuesto que son un peligro latente en la medida en que el modelo y el sistema que nosotros vivimos se consolida más y más pasando el tiempo yo no sé qué pensáis aquí también pasa un poco que nosotros aquí tampoco somos españoles ahora somos europeos y las fronteras no existen pero el propio sistema tan perverso fomenta argumentos para el nacimiento o resurgir mejor dicho del populismo incluso gobiernos europeos ya netamente y democráticamente según ellos demostrado que han salido y has tocado el tema de la migración que ahora está vamos candente aquí en España siempre igual lo mismo parece que nunca hemos ido no hemos emigrado ni a Suiza ni a Alemania ni a Francia ni a Latinoamérica por eso como mi familia como los familiares de todos alguien siempre ha ido efectivamente pero lo que lleva es que curiosamente ese auge también de populismo que llamamos aquí de la derecha también seguramente sea por falta de los valores de la constitución de la Unión Europea que son los valores de identidad de tradición eso de los derechos humanos incluso no nos lo creemos o sea no somos europeos esto está claro somos europeos para la Unión Europea y para la historia bien objetivamente pero nos falta quizá en la respuesta ¿no? a el propio sistema nos hace individualistas con lo cual fomenta las barreras para que esa espacios que habéis estado hablando espacios de resistencia o de hacer comunidad sean los muros cada vez más altos y se pierdan cuando realmente de verdad es más fácil salir al barrio que no sé yo no se lo digo aquí y últimamente veo que cuando el día a día me engancha o sea el barrio ha podido cambiar y yo no enterarme y paso por delante todos los días y de repente me tomo yo como tú una vez al mes hacer barrio o sea para mí es un logro y es verdad y me ha tocado ahora y he salido y he conocido las tiendas que mis hijas decían que había pero no a las personas a las personas de la tienda entrar a hablar con ellas porque son gente que no son ni son suyas las tiendas muchas veces algunas sí y porque están aquí porque han elegido esto si lo conocen exactamente no os conozco nada y esas pequeñas cosas realmente yo creo que son las que al final la palabra esta que nos dice nos empoderan para poder pelear contra esa derecha contra ese sistema contra ese populismo y para ser de verdad europeos o españoles y aceptar y a los diferentes que nos ven del sistema cuando estamos viendo que somos más iguales nunca hemos ido pero bueno eso es la no sé cómo lo veis vosotras pero es que es así lo que estás diciendo sobre la vecindad sobre el yo por ejemplo vivo sola y yo soy la que tengo que dar el paso a ver si me entiendes nos conocemos todos nos llevamos todos bien pero no hay ese conocimiento esa intimidad que tuve yo donde yo nací un poco más allá pero que nos conocíamos todos este la de aquí del otro lado todo eso eso ya no existe o por lo menos la gente no quiere saberlo la gente le encanta estar en la pirula tomando ahí o donde sea nos reunimos nos juntamos lo sabes bien Pedro eh pero y ahí ya se acabó ay que y yo yo he vivido en Alemania y he vivido en Berlín que todavía no existía el muro vivía en el año 60 eh y ya tenemos pero si viendas ahí lo que dices aquí el barrio ya ha cambiado ya nos va a hacer todo 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 y es que además no quiere tener como tratos ahí para qué no hay nadie que te venga a pedir una cebolla un por de vos si no nos tiene caso cuando antes íbamos lo que se ha perdido es el apoyo el apoyo mutuo y la red claro yo recuerdo cuando yo somos las personas claro pero no las personas cuando tenemos un modo de vivir ya yo creo que tampoco es una meta llegar a ser europeo yo creo que la meta es llegar a ser mejor persona eso es eso es el de luego es una película que nos ha montado ahí como decir que bueno que en América todo es de oro pues es igual Europa es una moneda falsa que nos han colocado yo creo que en el trato entre nosotros las personas normales pero el barrio el barrio en sí está o sea los edificios cambian pues por por ellos por lo que sea pero el barrio son las personas y las ciudades son personas aparte de los edificios y los que estamos cambiando somos las personas pues eso somos los que tenemos que seguir teniendo y eso es educación de base desde niños y para mí que tienen que pasar muchas generaciones para que los que enseñen enseñen lo que tienen que enseñar porque ahí todavía el maestro enseña hasta donde sabe y la generación de maestros que hay ahora está con la mochila cargada de cosas que ha absorbido que está muchas veces deformando inducen al aprendizaje por el camino más fácil pero yo creo que los maestros y las familias los maestros y las familias porque hay una ruptura hay una ruptura muy extraña si hablamos cualquiera con cierta edad recuerda yo cuando era niño mi madre podía relajarse yo me iba a la calle y mi madre no se preocupaba porque todos los vecinos eran una red o sea yo era hijo de todos y si la cagaba me regañaban con total autoridad y si tenía que cuidarme cuidaban eso no hace 30 años eso hace 35 años entonces no yo hablando de mí no yo hablando de mí yo hablando yo hace 35 años cuando yo tenía 12, 13 años te aseguro que mi madre jamás pensó que me iba a pasar mal en la calle pero era diferente no había coches los coches no ¿cómo que no había coches? y había exhibicionistas yo para mí sí y había exhibicionistas en mi ciudad había exhibicionistas que era todo pero ha habido ha habido una ruptura que eso es lo que digo de la educación de las familias y también por supuesto el colegio estoy de acuerdo contigo en el que nos han metido el miedo en el cuerpo nos han encerrado el vecino es una amenaza el de al lado es una amenaza y lo que tú dices ya no te piden ni la sal o sea yo yo en mi edificio no conozco o sea en el ascensor si me suenan las caras y cuando llegué a Santander me acuerdo que a mi pareja es una anécdota pero es que en el edificio dije oye ¿por qué no hacemos el edificio de estos que tienen como la parte cubierta abajo ¿no? porque está en palacito y dije ¿por qué no ponemos un aviso a los vecinos diciendo que hagamos una comida comunitaria este domingo hagamos una tortilla de patatas y tal y nos conocemos y mi compañera me vino como estás enfermo nos van a odiar o sea ¿cómo se te ocurre? ¿no? pero eso se ha perdido se ha perdido terriblemente y hay una ruptura porque lo hemos conocido muchos de los que estamos aquí o sea no es una cosa nada yo he salido de aquí en el año 60 mi jovenilleta y he vuelto estuve allí cuarenta y tantos años sí que he estado continuamente yendo y viniendo pero cuando me he tenido que venir por circunstancias que no podía vivir ahí sola y eso se murió un hijo el otro 12-4 no yo ya no me quedaba eso a volver aquí y yo he nacido en el alta porque yo no digo general también yo he nacido en el alta enfrente de los alcianos en el barrio Escandó y éramos un barrio que estaba lleno de fascistas lleno de esto y del otro pero los chavales nos tratábamos todos jugábamos todos juntos todos los días y eso resulta que cuando he vuelto pues muchos ya no están muchos se han ido se han cambiado de sitio pero tú no sabes la alegría que has ido a encontrar entre ellos Julián y otros más coñotín que este porque a mí me llaman otro nombre me llaman Manuela pero me llamaba Manor y Tim sería por algo y no sé tú sabes la alegría que era encontrarte o que yo me encuentro todavía son casi de tu misma edad algunos un poco más jóvenes o como tu hermano como él la alegría que te da eso y nos acordábamos de cuando poníamos botes con agua en las puertas cuando llamábamos y todo eso bueno eso es una gozada y eso no los conocen claro ahora que coño vas y van con el chisme eso van andando y te van a matar a ti porque no ven a donde van no antes bueno esa es la forma que tenemos de vivir pero igual la alegría que a mí me ha dado eso porque he encontrado algo otra vez bueno pero decía César como por recuperar y por ir recogiendo un poco el tema de recuperar cosas que no son tan insospechadas como la presencialidad como dedicarle tiempo a la gente como preguntar a la gente cómo está o quién eres o cómo te llamas o qué si dices buenos días y buenas tardes en la parada no te contesta nadie no claro pero yo creo que sea insistente yo la primera vez que le pregunté a la cajera del lupa aquí de frente el que han cerrado ¿cómo estás? y me miró como como si estuviera agrediéndola ¿no? y me dijo ¿por qué me pregunta eso? y le dije no sé porque me acabo de encontrar y quería no sé si está bien o mal y tal bueno la primera vez casi me escupe la segunda regular al final ya sabía su nombre charlábamos bueno es un poco indiscencia yo creo que hay un poco de lo decía César y por eso quería como recoger ahí como de si no cambiamos nuestras prácticas no podemos seguir echando de la culpa al mundo y a a nadie o sea hay que cambiar las prácticas y en colectivo no en individual sino en colectivo familiar en colectivo no familiar como retomar esas prácticas yo ahí si he hecho en cara un poco a las y los que sois más mayores no haberlas transmitido por alguna razón porque es cierto que la presión ha sido brutal no no me las admite nadie guapo es probable es probable pero escucha un poquitín yo me acuerdo de las noches viejas de aquel callejón grande que éramos tantos vecinos y claro allí nos encontramos de una manera o de otra unos y otros después de 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 ahora te quedas sola ya te puedes morir y ya no he hecho vieja nadie se acuerda de ti quiero decirte y ha cambiado todo ha cambiado el modo de ser ha cambiado el modo de de hacer las cosas yo también le he cambiado no lo voy a cambiar pero bueno pues ahora hay que cambiarlo otra vez tengo una facultad o no sé lo que será que no tengo complejos y hablo con todo el mundo eso es lo que me ha dado la vida de aquí y en aquel país me ha dado la vida porque también es duro vivir en un claro en un país pero es que la gente se retira yo solo me encuentro bien en la pirula como le digo dale César ve ahí hacia tu resumen tu nombre cuál es perdón la señora que estaba Manuel Manuela 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 hola Manuela Manuela porque dice Manuela a mí me hace mucho sentido o sea efectivamente yo pienso que eso el hacer conciencia de lo que sucede y lo que nos disgusta o lo que nos incomoda es un paso necesario que nos ayuda a hacer un diagnóstico pero desafortunadamente generalmente nos quedamos en el diagnóstico que eso es la queja y hasta ahí llegamos y efectivamente coincidimos en el diagnóstico y nos escuchamos y alguien alguien te rebate un poco o te dice oh sí tienes razón pero qué pero qué hacemos luego de tener ese diagnóstico ese es el desafío al cual nos enfrentamos qué hacemos frente a esas nuevas prácticas son nuevas esas prácticas son casuales esas prácticas que hoy en día hacen que la gente o sea estas personas estas nuevas generaciones que tú llegas y saludas en la parada del bus y nadie te contesta llegaron a ser así de manera por generación espontánea y ese cuestionamiento tenemos que hacernos no para echarnos la culpa o decirle quién tuvo la culpa o si fue esta generación o la otra sino que para ver qué hacemos frente a eso yo creo que ahí está el desafío en el cual nosotros nos agotamos por supuesto que es cansador todo el tiempo tener que estar haciendo ese ejercicio pero en la medida en que nos juntamos con otros con otras que sienten como nosotros que necesitan como nosotros devolver a esa relación de la que habla Manuela a esas formas de relación yo pienso que en la medida en que hacemos conciencia cuando comprendemos algo somos capaces de luchar por ello cuando comprendemos por qué hoy en día el individualismo ha hecho presa de casi todo el entorno en el que nos movemos el laboral el estudiantil etc cuando comprendemos por qué hemos llegado a eso y que no ha sido una cosa espontánea y que se ha dado de manera sola sino que de alguna manera en nuestras prácticas personales individuales íntimas también actuamos de la manera en que nosotros criticamos cómo se comporta el mundo con nosotros cuando comprendemos que eso no es casual ese es el principal triunfo que tiene precisamente ese modelo que nos oprime que precisamente actuamos de manera individual y pensamos que porque el mundo es así y resulta que no y efectivamente las prácticas que nos dicen que nos cambian el sentido de la importancia del verbo ¿sí? ¿cuál es el verbo que nos domina? nosotros yo a veces pienso como hay mucho más pero pensemos en tres verbos en estos tres verbos ¿cuál es el verbo que nos dominaba en algún momento de la historia? cuando empieza la filosofía o no y bueno y que también era una élite etc antes el ser era importante ser alguien ser alguien convertirte en ser de ser la persona que quieres llegar a ser valga la redundancia eso era importante luego ¿qué haces? el hacer ¿qué haces? ahora la gente no antes de saber qué es lo que tú piensas qué es lo que tú sientes te pregunta ¿qué haces? como si eso fuera importante entonces la verdad es que yo soy ingeniero es que yo soy abogado entonces eso es lo que tú haces no es lo que tú eres así es ¿sí? y después ¿cuál es el verbo que nos domina? tener hoy en día nos domina tener entonces ¿cuál es la importancia que nosotros le damos al valor de ese lenguaje de esas palabras que hoy en día nos significan? ¿a qué le damos más importancia a nosotros? ¿hacer? ¿a hacer? ¿a tener? ¿a qué le damos más importancia? cuando nosotros privilegiamos algo así y actuamos en eso cuando empezamos a comprender que las dinámicas sociales son casuales que el determinado una determinada generación actúa de una u otra forma cuando empezamos a comprender es cuando somos capaces de unirnos para encontrarnos para conversarnos para escucharnos y poder empezar a pensar en qué es lo que vamos a hacer para recuperar ese derecho que tenemos a tener una relación humana con nuestro entorno más sana y una buena vida para nosotros y las generaciones que estamos dejando sobre este mundo y eso lo notamos más las personas que vivimos solos ¿no? seguro lo notamos mucho más y claro pues yo me acuerdo antiguamente digo porque antiguamente pues allí teníamos unas cocinas muy grandes casi todos nos reuníamos con los vecinos cuando uno se ponía malo o algo igual que sería de un nivel y tal había un interés y si alguien se moría o se ponía enfermo nos enterábamos y ahora no sabes preguntas por un vecino que ya se han muerto hace cuatro semanas y cosas así y eso no triste bueno yo creo que por el tiempo de César y porque habéis sido maravillosamente pacientes podemos ir un poco cerrando la idea no será la primera vez que te asaltemos César la idea vamos a hacer un café mundial que le hemos llamado así ampulosamente intencionalmente porque nos apetece estamos hartos de que todo lo que hacemos parece pequeñito y nos parece mundial esto el haber estado aquí vamos a hacer un café mundial los últimos jueves de cada mes vamos a anunciar solamente una semana antes digamos el tema porque vamos a intentar ligarlo a algo ligarlo a algo que está pasando o alguna actividad para que tenga cierto sentido os invitamos también a proponernos sabéis a mediados de octubre decir oye hay un tema que me tiene aquí y tal y entonces lo que vamos a intentar entre todas es buscar pues compañeros compañeras como César que nos ayuden un poco a ser provocadores de la palabra a que también salgan de nosotras esas palabras y esto es parte no lo he contado al principio y así también César se entera de un proceso que la vorágine ha comenzado y en el que estamos muy ilusionadas y va a ser lentísimo como los buenos procesos que se llama el Instituto Crítico de Desaprendizaje también le hemos puesto un nombre ampuloso porque nos gustan los nombres así como grandes si esto es laboraje y es un proceso que no sabemos definirlo muy bien son espacios de desaprendizaje queremos desaprender nuestra tesis César es que desde que nacemos aprendemos cosas terroríficas en realidad algunas maravillosas pero la mayoría son terroríficas entonces es un poco como hacer conciencia de que da igual la edad que tengas tienes que desaprender un montón de cosas cosas políticas pero cosas emocionales pero cosas corporales cosas de todo tipo entonces vamos a vamos a atacar por muchos lados la idea es que creemos espacios como este y diferentes que los vayamos inventando que vayamos viendo si funciona si no que los descartemos que probemos otros el día 11 de octubre vamos a presentar como toda la propuesta del Instituto Crítico de Desaprendizaje para este digamos curso de aquí a julio del año va a haber bastantes iniciativas también estáis invitadas el 11 de octubre y es lo que digo proponer este espacio no es nada si no proponéis si no nos agitáis si nos obligáis a buscar y bueno yo hablando quiero darle un poco más de salsa pero vamos a cerrar Pedro que te conozco no hablando un poco de provocaciones y de frases provocadoras soy rico porque tengo muchísimo tiempo libre y gestiono mi tiempo soy rico cuando te pregunten de donde eres bueno yo tengo una pedrada que yo digo que soy del planeta tierra y que nací en Santander por casualidad no sé más provocaciones otro día más provocaciones el domingo tenemos trabajo comunitario en la casa de Pedro quien se quiera venir vamos a ayudarle con otro trabajo que tiene que hacer y no es broma por ejemplo aquí queremos recuperar esa figura que se hacía en los pueblos de Cantabria en el trabajo comunitario cuando un vecino necesitaba cambiar el techo o lo que sea pues se iba entonces Pedro necesita hacer ahí un trabajo en su casa entonces quien se apunte vamos a llevar comida vamos a trabajar y luego vamos a compartir y esto la idea es que a quien le haga falta que lo diga que ahí estamos porque o generamos esos espacios comunes y nos ensuciamos las manos y conocemos la casa del otro y sus necesidades y tal pues no vamos a cambiar esto entonces bueno poquito a poco César César te puede venir el domingo te invitamos a comer tienes que trabajar pero ya llevo la comida manden el pasaje ay juega madre ya bueno listo el del bus el del bus oye Paco si quieren pierdo la miel que van el sábado o no la las macunches la miel macunches van a ir si si el sábado a las 12 de la mañana de acá o sea tus 8 a las 9 de la mañana nada tus 8 de la mañana y lo transmitiremos probablemente por Facebook Live o sea que lo puedes presenciar vale yo quería decir eso ya que estamos en el momento de la despedida momentánea digamos será un hasta luego por supuesto que bueno no profundice mucho en el tema macuche que efectivamente está muy vivo en Chile porque sabía que venía esta actividad el sábado y por supuesto las lamian van a poder hablar mucho lamian es como un término que utilizan el idioma macuche para hablar de las hermanas o los hermanos los peñis son los hermanos las lamian son las hermanas y yo les explicarán mejor entonces si ellas van claramente tendrán una visión mucho más primera más sobre eso entonces no le dediqué tanto pero si tiene mucha importancia hoy en día en términos de lo que está pasando en Chile espero de verdad que la ocasión se repita les agradezco muchísimo con todo mi corazón les agradezco a cada uno y a cada uno de ustedes el espacio que he tenido para poder conversar con ustedes contarles un poco de este país que me vio nacer digamos y pues la posibilidad de encontrarnos de verdad que siempre se agradece espero que sigamos encontrándonos en nuestros espacios y bueno un abrazo sentido para cada uno y para ese gran hermano de la vida que me regaló la vida digamos que está ahí sembrando semillas de esperanza siempre hermanito cuídate vale gracias gracias gracias